Estas imágenes han sido la tónica durante las últimas cuatro semanas. Las movilizaciones no han parado. Y a diferencia de lo que algunos piensan, no han disminuido su intensidad. Son muchos los estudiantes de educación superior los que han alzado la voz y se han manifestado. Por lo anterior, el rector de la Universidad de la Frontera, junto al de la Universidad Católica de Temuco, llegaron hasta la Corte de Apelaciones para presentar acciones legales en favor de los estudiantes de sus casas de estudio, quienes haciendo uso de su derecho a reunirse pacíficamente, sean vulnerados en su integridad física o psicológica debido al actuar de carabineros. Este recurso de protección está justamente orientado a evitar y realmente no usar más los balines para reprimir las manifestaciones en que en su mayoría son pacíficas. Evidentemente que también han habido otras manifestaciones que nosotros también las rechazamos, pero nosotros como rectores tenemos la obligación de proteger a nuestros estudiantes. Hoy en día nos parece importante que tanto los rectores como las federaciones de estudiantes y los centros de estudiantes en el caso puedan respaldar a nuestros compañeros y compañeras, podamos apoyarlos en cuanto a no sigan sufriendo hoy en día violaciones a sus derechos humanos en reiteradas ocasiones. Y es que aún sigue latente el violento ingreso de la Policía Uniformada a la Facultad de Medicina de la UFRO, donde se llevaron detenidos a dos estudiantes que eran parte de un lugar donde se entregaba atención a los heridos. La atendemos indiferente de la persona que sea, su condición de salud ya sea que hemos tenido personas dañadas por el efecto de los balines, hemos tenido personas en shock por el uso de gases lacrimógenos y gas pimienta en las últimas semanas y hemos tenido inclusive personas con shock anafiláctico respecto de estos gases. Que carabineros estén disparando dentro de campus donde se están preparando profesionales para la salud, para cuidar a personas, donde nosotros tenemos que coordinarlos directamente, donde tenemos que empezar tanto a tomar acciones tanto legales como de organización estudiantil y es una acción que se valora mucho de parte de los estudiantes, de parte de los académicos y los funcionarios. El llamado de las autoridades universitarias es fuerte y claro. Evitar el uso de balines durante las manifestaciones, respetar la autonomía de las casas de estudio. El carabinero puede ingresar sin mayor problema si hay elementos explosivos al interior de la universidad. Si hay un delito flagrante también pueden entrar al interior de la universidad, pero no ha sido el caso, ha sido una manifestación en que no ha tenido ningún tipo de delitos. Nosotros queremos con este recurso pedir que se use, que haya un uso racional de la fuerza, que no haya un uso discriminado de balines, que se puedan respetar los protocolos. La evidencia criminológica internacional, la evidencia médica internacional que nosotros hemos podido recabar y vamos a presentar en este recurso, dicen que no se debe disparar al pecho hacia arriba. Y de hecho la munición que está usando carabineros es la más peligrosa, no se usa en Europa, en Europa usan balas de goma, no usan este perdigón que dispara 15 balines de goma de 8 milímetros. El recurso se enmarca en las acciones que se han presentado en otras regiones de nuestro país por parte de autoridades universitarias preocupadas por los casos de jóvenes que han sido víctimas de excesos durante las últimas movilizaciones. Gracias. 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 Gracias.